Vuelvo a casa A mi alma de tierra La que vio nacer Mi corazón Te canto Para decirte Cuanto orgullo Hay en mi Por eso resistí Crece mi amor Cada vez que me voy Pero no olvides Que sin ti no sé Vivir Mi corazón Mi corazón Mi amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Llevaré Llevaré su honor Llenar cada rindón Con tus rayos de sol Y si algún día No puedo volver Guardame un sitio Para descansar ¡Sí! En un sitio ¡Shirtle! Gracias.